No, es porque yo sí soy verdadera tapu, yo no ando con hipocresías. ¿Qué, por qué no le hablas a la patas, Elmo? No, la patas no me habla a mí, ya le mandé WhatsApp y no me contesta la perra. ¿Apoco no te habla? Te tengo un chisme, Wendy, ¡chisme! A ver, dime. Mira, te voy a contar el chisme, pero primero que mande nueve rosas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Amigas, toda la gente que nos está viendo no le crea nada al Elmo. El Elmo siempre quiere inventar cosas para que ustedes le manden cosas. No, es en serio, mira, yo, yo, habíamos quedado de que Paola iba a acompañarme porque voy a tener un viaje a Baja California y me dijo, ¡ay, yo para esa fecha no tengo nada que hacer, te confirmo la siguiente semana! Y le dije, ok, ya está bien. Y cuando me confirma me dijo, ¡ay, no voy a hacer nada, pero no quiero ir! ¿Así? ¡Qué perra! Sí, gracias, Ivana. Y todos me han dicho, así es, por eso la Wendy y por eso la Kimberly nunca la invitan porque siempre es así. Llegué a la casa de Kimberly, es que está bien cerquita de la lavandería. ¡Ay, no está Kimberly, no está la camioneta! ¡Pero hoy la vi! ¡Hoy la vi mendigando amistades! ¡Fue tu casa y no te encontró! No está Wendy, miren, ya llega a su casa. Miren, no está la camioneta, miren. No, no está Wendy, miren. ¡Ay, ay! Y ya no sabía nada dónde ir y dijo, ¡ay, vamos a ir con chila porque no hay nada que hacer! Es que yo no estaba en mi casa y la gente sí me dijo, pero yo estaba en casa de mi mamá. Dicen aquí, pero está en su derecho de no ir. ¡Tú cállate, Lizy! Es que, pero bueno, Paula, sí es muy directa de que te dice, ¡ay, la verdad no quiero ir! Y ya, y así, así lo dice, pero... No, pero, o sea, no me lo sé por eso, solo, solo, solo hablamos de eso, pero yo después le mandé mensajes y no me contestó. Ay, no, ya sé, se está rompiendo la amistad, amiga. Es que tú también... Dile, dile, dile cuando la veas que la voy a dar su media hora de karate. Es que tú también, el mono mal, andas, busquen, busquen para batallas. Ay, sí, ¿ustedes qué? ¿Ustedes la buscan para hacer videos también? Ay, yo no la busco para hacer videos. Si no es para hacer videos, es para tomar. No, yo no tomo ni con ella. Por eso, porque ahorita se está... ¿Cómo dijo que estaba jurada o no sé qué? Jurada. Jurada, pero yo casi nunca grabo con la Paula, yo siempre grabo más con estas, con mis discípulos.